Sentir Variedad de emociones, de prisa y de calma, de risas y llantos, de intensa pasión Sentir, tú me hiciste sentir, con la magia que encanta Es lo mismo si estás o me faltas Ya no busco razones, contigo me basta Si llenas mis ansias de mi corazón Sentir, así, no lo cambio por nada El día que llegaste a mí, saciaste mi sed A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos, de buena mujer Sentir, así, no le tengo a más nada Te has dado sin reservas a mí, en un pacto de amor A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer Seré tu amigo, estés donde estés Seré tu fuerza cuando pierdas la fe En el momento en el momento en que el defecto aparezca No le demos más vueltas, abrázate a mí Sentir, quien define sentir Sentir, con palabras exactas Sentir, así, no lo cambio por nada El día que llegaste a mí, saciaste mi sed A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos, soy feliz con tus ojos Soy feliz con tus ojos, de buena mujer Sentir, así, no le temo a más nada Te has dado sin reservas a mí, en un pacto de amor A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz con tus manos, de buena mujer A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz con tus manos, de buena mujer Oh, 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 oh A la vida no le pido nada, tú me vales por tres